Existe un lugar donde todo es posible, un lugar donde la aventura y la diversión están a punto de comenzar y donde todos los sueños de la niñez se harán realidad como por arte de magia. Sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Cuando Pedrito sale de vacaciones y va al rancho de su abuela, Doña Venta, la diversión está solo comenzando. Aún más cuando se junta con la prima, Naricinho, que le encanta jugar y que tiene una muñeca de trapo que habla, Emilia. ¿Y cómo habla? Tema es lo que nos falta cuando ella encuentra al Visconde de Mazorca, un muñeco hecho de mazorcas de maíz que de tan culto parece una enciclopedia ambulante. Cuando Pedrito y Naricinho no están tramando alguna travesura, lo que más les gusta es comer golosinas, pero no son solo ellos. Y como si no fuese lo bastante, hay una bruja, Cuca, que le place acabar con la alegría del grupo. Pirlín Pimpín, el universo mágico del consagrado escritor brasileño Monteiro Lobato, ha saltado a la pantalla. Éxito absoluto de audiencia en Brasil, forma parte del imaginario de adultos y niños de todas las generaciones. Una historia de magia y aventura que conquistará a su público. Música Música ¡Gracias!